Y luego de esta breve pausa comercial es momento de seguir conociendo la propuesta y el plan de trabajo de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Xela. Hoy nos acompañan del set Benjamín Armando Paniagua Rodríguez, candidato a la alcaldía de Xela por el partido UNE. Armando, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias Marielo, muy amables por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a esta gran audiencia. Nos sentimos muy cómodos, muy agradecidos porque nos da la oportunidad los candidatos a podernos expresar, dirigirnos al público televidente. Es una, realmente es una de las pocas opciones que tenemos hoy en la campaña tan corta que nos han dado. Bueno, bienvenido y es momento de preguntarle quién es Armando Paniagua y por qué quiere ser alcaldía de Xela. Bueno, Armando Paniagua es un empresario que, pues nacido en Quetzaltenango, desde muy pequeño, muy joven, me ha gustado mucho el tema del servicio social. Fui bombero voluntario durante 15 años, fui presidente de la Asociación Departamental de Fútbol, pero siempre soñando con querer hacer algo más. Nos involucramos en la política, fui diputado dos periodos y pues me siento muy complacido porque esto, esta aventura de llegar a la alcaldía municipal es porque sencillamente creemos que Quetzaltenango se lo merece. Y aquí estamos ya para los 36 días que faltan. Ya falta un poco para las elecciones, hay que decirlo. Y por supuesto recordarles que en Región Más usted puede disfrutar de todo este contenido especial que tenemos ustedes para que usted esté muy bien informado. Hablemos acerca de su plan de trabajo. ¿Cuáles serían los ejes que completan este plan de trabajo? Bueno, en primer lugar, tenemos que crear una administración municipal moderna. Yo creo que nos hemos quedado a la saga de lo que es la modernidad. No es posible que todavía las personas hagan grandes filas para pagar sus servicios municipales. Tenemos que modernizar el sistema. Tenemos que tocar un tema muy importante que es la infraestructura. Tenemos problemas, pero muy serios, que tenemos que, pues, entrarle de lleno. Luego, pues, tenemos el problema de la salud, la educación, la seguridad, que no es responsabilidad de los ministerios. El alcalde se convierte en el papá del pueblo, dicen, y es el responsable de velar porque su pueblo tenga estas partes muy importantes. Estamos también trabajando en los ejes muy importantes como lo es la juventud. Estamos muy preocupados por el tema de la juventud. Estamos muy preocupados por el tema de, desafortunadamente, que Quetzaltenango ya está pasando una de las crisis financieras más grandes. La economía está muy baja. Es uno de los temas que también tenemos. Las áreas verdes hoy es terrible. Los quesartecos nunca habían sentido tanto calor como lo estamos sintiendo ahora. Nos quedamos sin pulmones de oxígeno. Todo lo que es los temas sociales también es otro de los ejes importantes donde vamos a tener la oficina de las obras sociales de la esposa del alcalde, que casi nunca se ha manejado. Son los temas más importantes que tenemos. Por supuesto, sobre esto vienen otras ramas que van a extender toda la planificación que tenemos para los próximos cuatro años. Es momento de adentrarnos a las problemáticas reales de Shell. Y como usted sabe, Shell se queda sin energía eléctrica de dos a tres veces por semana. ¿Cuál sería su solución ante esta problemática? Primero, tenemos que presentar una iniciativa de ley. En esta iniciativa de ley va a proponer y a pedir al Congreso de la República que el Estado de Guatemala pueda condonarnos la deuda. Es muy urgente. Son más de 1.600 millones de quetzales los que debe la municipalidad de Quetzaltenango. Los quetzaltecos no la debemos porque nosotros pagamos cada mes nuestra luz. Así que el problema es de la municipalidad, de esta administración, de la anterior y la anterior. En esta iniciativa de ley también queremos nosotros dejar inscrito que se obliga al INDE a vendernos más energía eléctrica. Y aquí hay algo muy importante. En una iniciativa de ley el Congreso de la República la aprueba, pero es el presidente de la República quien la sanciona. Y lo quiero aclarar porque por ahí alguien dijo que el presidente no tenía por qué sancionar o por qué condonar la deuda. Claro que sí, si el presidente veta la ley, pues sencillamente no pasa. Tendría que regresar al Congreso, el Congreso aprobarla con más de 105 votos y eso sería definitivamente que la ley no pudiera avanzar. Las leyes son de observancia general. El INDE tiene que acatar las disposiciones que salgan emanadas del Congreso de la República. Pero no solo ahí nos vamos a quedar. Tenemos ya la planificación de la construcción de dos plantas generadas de energía eléctrica. Una que va a ser a base de la basura. Es una empresa de Bélgica la que ofreció ya los servicios y ellos van a generar 40 megas. Vamos a tener el costo de la energía eléctrica al costo que lo tenemos hoy. Porque el problema es que el INDE de alguna manera nos está presionando para que los quesaltecos paguemos más energía eléctrica. Y eso es un derecho que los quesaltecos nos ganamos hace muchos años y vamos a proteger ese derecho. Y la otra es que estamos también con la planificación de la construcción de una geotérmica. Los recursos naturales que hoy le proveen a la geotérmica que está en su NIL son de Quesaltenango. Y no entiendo por qué nunca ellos le han vendido a Quesaltenango. Pero nosotros tenemos la planificación de la construcción de una nueva planta generadora a través de la geotérmica. Quesaltenango tiene que ser una ciudad que vuelva a renacer. La economía, la enfermedad, la pobreza y extrema pobreza son derivadas a la falta de energía eléctrica. A las 6 de la tarde en Quesaltenango se pone oscuro, termina la vida comercial de Quesaltenango. Y eso no puede ser. En otros departamentos, Reu, Mazate, Escuintla, la vida comercial termina a las 10, 11 de la noche. Aquí en Quesaltenango a las 6 de la tarde, lastimosamente es lo que está haciendo de que haya pobreza y extrema pobreza. Ustedes han pensado dentro de su plan de trabajo en dónde podrían construir estas plantas y además un presupuesto aproximado de cuánto podría costar. Fíjese que la planta de generación de energía eléctrica a través de la basura se va a hacer en el propio basurero municipal. Allí ya se tiene la planificación a Quesaltenango no le va a costar nada. Porque son los inversionistas los que vienen a trabajar. Aquí tenemos la ley de alianzas público-privadas que nos permite hacer precisamente ese tipo de alianzas con iniciativa privada y que Quesaltenango no tiene recursos como para poder montar con sus propios recursos. Entonces, esto ya se tiene planificado. Bueno, lógicamente estas empresas pues van a ganar, pues van a tener su utilidad, pero a Quesaltenango le van a dar la oportunidad de generar más energía eléctrica que hoy nosotros consumimos 48 megas. Con 40 más estaríamos bien, podemos poner fábricas, industrias, podemos poner maquiladoras. El problema es que hoy tenemos las manos atadas, ya no hay cómo poder invitar a empresas para que se instalen en Quesaltenango y eso lo que está creando es desempleo. La geotérmica la pensamos construir precisamente donde está, entre Chicoá, Cerro Quemado, Candelaria. Ahí están las fumarolas, ahí están las fumarolas de vapor. Hemos llevado a algunos especialistas, ellos ya han dado su opinión y tenemos recursos naturales para poder montar una geotérmica. Los costos todavía no los tenemos, estamos haciendo los estudios, pero también creemos que vale la pena hacer una inversión. Tenemos pueblos amigos, tenemos cooperantes que están dispuestos a venir a invertir a Xela. Lo que pasa es que acá hemos cerrado las puertas a la inversión, al apoyo y por supuesto no se han tocado las puertas de los ministerios. Hablemos de otra de las problemáticas actuales de Quetzaltenango, que es el tránsito vehicular. Desde su punto de vista, ¿es importante la construcción de pasos a desnivel de villaductos o bien qué propone dentro de su estrategia? En este caso hay tres cosas que nos están afectando. La primera es que en Quetzaltenango nunca se ha construido un nuevo bulevar, una nueva calle, una nueva avenida. Tenemos lugares que tenemos que convertirlos en estos bulevares, tenemos que construir nuevas vías de acceso a Quetzaltenango, tenemos que construir nuevas calles. Tenemos la planificación para que tampoco el transporte pesado ya pueda entrar en horas pico a Quetzaltenango. Realmente es triste ver trailers, camiones, vehículos pesados en horas de trabajo. El problema más serio de Xela es también en que todos los vehículos nos parqueamos en las calles. Entonces se parquea un vehículo en un lado y el otro en la calle y solo queda un espacio para que pase. Eso es lo que hace realmente que no haya fluidez en el tráfico. Tenemos que construir parqueos municipales a costo bajo. Lo hace Totonicapán, tiene parqueos subterráneos, lo tiene San Pedro Zacatepeque, lo tiene Colombia, varios municipios pequeños en Quetzaltenango ni conocemos los parqueos subterráneos. Entonces de esa manera vamos a desfogar. Ya tenemos los puntos donde es donde vamos a construir estos parqueos subterráneos. Entonces esto va a hacer de que las calles se liberen. Por supuesto, las personas no usan los parqueos privados porque cuesta 10, te sale la hora y ya en dos horas, tres horas, ya eso ya resta para la economía. Entonces alguien se aventura mejor a dejar el carro por ahí mal parqueado, pero obstaculiza la libre locomoción. Hablemos de otra de las problemáticas actuales y también que ha causado bastante conflicto en varios sectores. Es el plan de ordenamiento territorial. ¿Es importante derrogarlo, reformarlo o bien hacerlo cumplir? Bueno, el POT es una ley constitucional, no la podemos derrogar. No así la normativa que lo rige. Cada departamento, cada municipio tiene la obligación de crear su propia normativa y pues presentarlo al pueblo. Aquí se hizo algo, un copy-face, aquí se hizo algo solo de copiadito, solo para cumplir, pero nos está afectando a todos, especialmente el área rural. ¿Cómo le vamos a poner un impuesto al Valle de Palajunó de decirles que ellos tienen que alinear sus viviendas, que ellos tienen que ceder un espacio municipal, que ellos le ponen un montón de condiciones, pero nadie le ha dicho a los del Valle que si tienen su drenaje, que si tienen agua, que si tienen luz pública, que si tienen pavimentado su territorio. Esto es una injusticia. Creo que esto llegó demasiado tarde. Nosotros vamos a reformar, vamos a reformar el POT para cada sector, porque el sector del Valle de Palajunó no tiene las mismas necesidades que el casco urbano. Quizás ahorita en el casco urbano no se siente mucho porque todavía no han empezado a sentir todas las leyes impositivas que hasta para abrir una ventana usted tiene que sacar una licencia de construcción. Creo que Quetzaltenango ahorita no está para imponer leyes, no está para imponer impuestos, no está para poder apretar la economía a los quetzaltecos. Ahorita lo que tenemos que hacer es levantarle la moral, estimular al inversionista, para ayudar a las pequeñas empresas, ayudar a las pequeñas emprendedoras, no ponerles ya la soga al cuello antes de que ellos puedan desarrollar alguna actividad. Entonces definitivamente nosotros vamos a reformar el POT. Hablemos de otra, bueno es una problemática, pero hablemos del tema de inversiones. Y es que usted mencionaba algo muy importante, que Quetzaltenango le ha cerrado la puerta a las inversiones. ¿Cómo trabajaría usted de la mano del sector empresarial para traer esas inversiones a Quetzaltenango? Bueno, ya lo dije, Quetzaltenango han querido venirse a instalar empresas, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan a la empresa eléctrica municipal y dicen, mire solo que no hay energía eléctrica. Entonces el talón de Aquiles ahorita de los quetzaltecos es la falta de energía eléctrica. Tenemos que abrir, tenemos que abrir esos espacios, tenemos que estimular a las empresas para que vengan. Señores, miren, nosotros les vamos a dar la energía eléctrica, les vamos a dar el agua potable, les vamos a arreglar la calle si son de terracería. La cosa es que estimulemos, que volvamos a atraer, que Quetzaltenango estaba diseñada como una ciudad industrial, teníamos muchas empresas grandes, lastimosamente las fuimos dejando ir, les pusimos impuestos, les quitamos la luz, no les proveímos de los servicios básicos y se nos fueron. Entonces aquí lo que hay que hacer es volverlos a atraer espacios ahí. Tenemos áreas donde podemos nosotros acomodar a muchas empresas que hoy quieren llegar a Xela. Y ese es un plan que nosotros vamos a hacer desde el principio de nuestra gestión, es llegar a empresas internacionales que se quieren venir a instalar a Xela. En Tejultra acaban de instalar una empresa ensambladora de vehículos, más de mil empleos, ellos quieren venirse a Xela. En San Marcos hay una empresa de productos alimenticios que también se quería instalar a Xela, se fue para San Marcos. En Escuintla hay una empresa que está maquilando medicina, más de mil quinientos empleos, se iba a venir a Xela, no le dieron el estímulo ni le dieron la apertura para hacerlo. El problema acá, Marielos, es que aquí hay mucho requisito, aquí para sacar una solvencia municipal, se lleva uno o dos meses, para sacar una licencia de construcción dos años. Ese es el problema, las trabas que hay. Alguien me decía, mire, yo fui a la capital y lleno el formulario y a los ocho días ya me están dando la licencia de construcción. En Quetzaltenango es un dolor de cabeza tener que llenar los requisitos para que una empresa se instale. Otra de las quejas de los quetzaltecos es no tener un lugar adecuado para poder ofrecer sus productos y también que los mismos visitantes no tienen un lugar adecuado para comprar esos productos. Desde su punto de vista, es importante la construcción de mercados, el ordenamiento de las vías, o mejor dicho, de las ventas informales, o bien la liberación de espacios públicos. Nosotros tenemos contemplado nuestro plan de trabajo, la construcción de cuatro mercados cantonales. Es urgente. Tenemos mucho comprador y mucho vendedor en los mercados. Vamos a construir un mercado cantonal en las puertas del Llano, otro en la zona 5, otra por el mirador de la zona 6, y el otro acá en Garibaldi. Desfogamos a la población, les damos más tranquilidad a los que compran y a los que venden, pero también tenemos que reconstruir los mercados. La verdad que da mucha pena verlos. Necesitamos que en el mercado de la democracia construyamos en el Pedio Richter un verdadero mercado. Se han agarrado de un montón de pretextos para no hacer nada de construcción. Ahí lo tenemos que hacer. Se habla de que no se puede hacer un segundo nivel en el mercado de la democracia porque si no se cae la terraza. Hoy la construcción moderna se hace con estructura metálica, se hacen los niveles prefabricados y no hay problema. La terminal da vergüenza realmente. Nosotros como primer trabajo que vamos a realizar es poder usar las antiguas instalaciones de la bodega, la empresa eléctrica municipal. Vamos a construir un mercado de tres niveles. Entonces ya con lugares específicamente para poder instalar a las personas que quieran tener sus productos, yo le puedo decir a la señora que está en una esquina arriesgando su vida, vendiendo con el riesgo del humo de los vehículos pesados, con que la puedan atropellar. Decirle, mire señora, usted ya no puede poner su canasto en esta esquina, pero ahora ya le tengo un área. El problema es que se tienen algo que solo nos imponen el castigo, pero no nos dicen qué hacer. Es como con el parqueo. Nos dicen, usted no se puede parquear acá, pero no me dicen dónde. Entonces el problema ha sido ese. Tenemos que reconstruir la terminal. La verdad es una vergüenza ver la terminal donde uno, la otra vez yo acompañé a mi esposa, íbamos a comprar una carne y sentíamos el mal horror y creímos que la carne estaba contaminada. ¿Qué decía la para? Había una venta de ropa y acababan de echar gamesán. Dígame usted, solo en Quetzaltenango pasa eso. Hablemos y queremos conocer ahora su estrategia para apoyar el arte, la cultura y sobre todo el turismo en Quetzaltenango. Es una muy buena pregunta. Creo que en Quetzaltenango somos ávidos de la cultura, del entretenimiento, del arte. Es increíble, pero siendo diputado, Armando Paneagua trajo 10 años consecutivamente a la Orquesta Sinfónica Nacional. Y el parque ya no se daba abasto. O sea que esa es una muestra de lo que nosotros, los quetzaltengos, todavía vivimos. Tenemos muchos lugares donde vamos a expandir la cultura. Tenemos un edificio antiguo de correos donde lo queremos convertir en una galería de arte, donde en el interior se va a estar la Orquesta Sinfónica de Quetzaltenango, en un lugar digno. Queremos preparar esos lugares. En las antiguas instalaciones del Hospital General vamos a construir un sótano para parqueo, pero encima queremos construir un auditorio. No tenemos un auditorio para 4 mil, 5 mil personas. Los quetzaltecos nos ha gustado llegar a ver festival de tríos, de marimbas, de Albalet, Guatemala, hasta los tres huitecos, ¿verdad? Pero lamentablemente ya no se dan. Hoy el teatro municipal lamentablemente se convirtió en un área VIP donde entran solo los que tienen cuello. Ya no hay apertura para nosotros los quetzaltecos. Entonces tenemos que motivar. El tema del turismo es una industria sin chimenea que se nos cayó. Quetzaltenango, lastimosamente, no tiene ingresos por el turismo. Valiéndonos de la ley de alianzas público-privadas, vamos a explotar nuestros lugares que aún para mucha gente son vírgenes. Es increíble, pero hemos hecho encuestas, hemos averiguado y hay personas que no conocen dónde queda el Cerro Candelaria. Y las pocas personas que conocen dónde queda el Cerro Candelaria no nos dicen cuál es el atractivo. Y le quiero contar, por si usted no lo sabía todavía, que ese Cerro Candelaria se escala por adentro. Bueno, dígame usted si un turista no pagaría 5 o 10 dólares por escalarlo por adentro, no es el primer Cerro y creo que no hay otro en el mundo. El baúl lo vamos a convertir en un lugar turístico. Vamos a valernos de la ley de alianzas público-privadas, vamos a invitar a todas las empresas que puedan instalarse ahí arriba. Restaurantes, personas que se dediquen a poder fabricar algún producto, los pequeños emprendedores, los que quieran. Bueno, estamos muy interesados en que el baúl se despegue, pueda ser un centro de economía de atracción turística. Pero no solo el baúl, está el Cerro Quemado, ya lo dije, Chicuá, vamos a hacerlo en el Cerro Candelaria, en el Volcán Santa María, en el Siete Orejas. Hay lugares, pero lindos, que ni nosotros los quesaltecos conocemos todavía. Vamos a hacer vías de comunicación a esos lugares para que el turismo vuelva a regresar a Xela. El centro histórico lo vamos a iluminar. Esos parques del Benito Juárez, del Parque Central, van a estar iluminados como que fueran de día. Es increíble que hoy usted llegue a las seis de la tarde al Parque Benito Juárez y lo asaltan. Y en el centro histórico, en el Parque Central, a las nueve de la noche es un centro de drogadicción, de alcoholismo y de muchas cosas deshonestas. Eso va a acabar. Muy bien. Es momento de ingresar a nuestro ejercicio. Armando, le voy a pedir que para este ejercicio me dé una posible solución en 10 segundos. Le voy a ir diciendo algunas palabras que son problemáticas de Xela. Le voy a pedir que vea su cámara, por favor. Si en esos 10 segundos usted no me da esa posible solución, pasamos a la siguiente pregunta. Iniciamos con seguridad. Vamos a instalar cámaras. Necesitamos darle esta protección a nuestra población. La basura. Problema eterno de Quetzaltenango. Vamos a modernizarlo con reciclaje. Agua. Tenemos nacimientos de agua que lastimosamente no son... Este vital líquido no ha sido encaminado correctamente. Proyectos municipales a largo plazo. Tenemos proyectos como la construcción de la Universidad de Quetzaltenango, un tecnológico, crear mucho más fuentes de trabajo para nuestros jóvenes. Es urgente cambiar el sistema de movilidad en Quetzaltenango, buses obsoletos antiguos por buses modernos con capacidad de 35 personas. Burocracia en procesos municipales. Modernidad. Tenemos que utilizar ya los sistemas modernos donde usted sencillamente pueda desde su teléfono pagar el agua y la luz y los otros servicios. Aparta parqueos. No deben de existir en Quetzaltenango, vamos a utilizar los parqueos subterráneos para ello y vamos a liberar las calles. Sindicatos. Tenemos que platicar, sabemos de que el sindicato tiene un derecho, pero también tiene una obligación de hacer su trabajo. Inundaciones. Tristemente el mayor problema es Quetzaltenango, construiremos la nueva red de drenajes para Quetzaltenango. Terminal de buses de la zona 3. La reconstruiremos, haremos un sótano donde entren todos los buses a ese sótano y en la parte superior los mercados. Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado con este ejercicio. En 30 segundos, ¿cuál sería su primera acción si usted llega a la CIA Edilicia? La primera acción es el arreglar el tema de la energía eléctrica. Nos urge poder presentar esa iniciativa de ley que la haremos a partir del 26 de junio. No vamos a esperar hasta enero del próximo año. Tenemos que hacerla. Es lo más urgente. Y por supuesto, iniciar la nueva red de drenajes de Shell. ¿Cuál es su postura ante la libertad de expresión y también el trabajo de los medios de comunicación? Se debe de respetar. Aquí el derecho debe de mantenerse. Debemos de seguir luchando para que exista esta libre expresión. También estamos completamente de acuerdo con que los periodistas puedan hacer un trabajo eficaz, aunque muchas veces nos duela a nosotros los funcionarios. Pues tenemos que aceptar la crítica, el señalamiento, porque es parte de un periodismo. Por supuesto que sea un periodismo también investigativo. Hablemos de en dónde podemos encontrar a su plata de trabajo. Bueno, lo tenemos en la plataforma de UNESHELA, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y también tenemos folletos a la vista. Muy bien, Armando. A partir de ese momento va a tener un minuto para poder dirigirse a la población y convencerla de por qué usted es la mejor opción para ser alcalde de Shell. Iniciamos a partir de este momento. Muchas gracias. ¿Por qué votar por Armando Paniagua? Ocho años como diputado. Traje más de 3 mil millones de quetzales en obras para nuestra ciudad. No es un trabajo del diputado, pero lo hice. Sé gestionar, sé tocar las puertas. Nosotros no vamos a tener asesoras en la municipalidad. Vamos a tener personas que estén gestionando en la capital. Necesitamos traer mucha inversión. Tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, pero ante todo vamos a tener una presidenta que necesitamos tener una mamá gobierno. Lamentablemente han pasado muchos años sin que el gobierno municipal pueda tener la ayuda, el apoyo del gobierno central. Nosotros ya lo tenemos, sabemos que vamos a tener a Sandra Torres como presidenta, a Miguel Ovalle como nuestro diputado y por supuesto a Armando Paniagua, que hacemos un equipo para poder sacar de donde nos tienen sumidos las actuales autoridades, las anteriores y las anteriores. Por eso, el 25 de junio, vote por la UNE. Muy bien, Armando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación está abierta para que si recibe el favor de los votos de los quetzaltecos, pueda venir el próximo 26 y 27 de junio a darnos sus impresiones acerca de este proceso electoral. Muchas gracias, Marielo. Es muy amable. Les agradezco por esta entrevista a Región Más. Les agradecemos por la oportunidad que nos dieron de estar con ustedes, a ustedes, televidentes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Armando. Han sido las palabras de Benjamín Armando Paniagua Rodríguez, candidato a la alcaldía de Xela por el Partido UNE. Continuamos con más información. Tenemos buenas nuevas. Tu consomé preferido, el del pollito, tiene nuevo empaque, pero el sabor, contenido y rendimiento sigue siendo el mismo. Lo único que cambió fue el empaque. Está más bonito, pequeño y delgadito porque usa menos plástico. Ah, y la tapa también cambió. Es como la ollita de Maller. Así que compra el tuyo y disfruta de un empaque listo para reutilizarse al terminar tu consomé. Lo puedes convertir hasta en una maceta o en cualquier otra cosa que necesites. Nuevos botes de consomé Maller, igual que siempre, mejor que nunca. Es momento de hacer un contacto con nuestros patrocinadores. Ya volvemos con más noticias.